Para aquellos que ya vienen desde hace algún tiempo chequeando el canal, Ancient Secrets Wisdom, saben que el sincretismo abordado académicamente nos permite a aquellos que estemos interesados en temas religiosos, esotéricos, arqueológicos y filosóficos, entre otros, entender por qué muchas veces existen deidades entre culturas cuyas características son similares, cambiando sólo el nombre, y, por qué muchas veces, al menos en el catolicismo, existen santos que guardan semejanza con deidades, titanes, o personajes mitológicos, es decir, han sido asimilados o sincretizados del paganismo, por así decirlo, al cristianismo. Recomendamos como canal ver los videos de la académica, Ana María Vázquez Jouis, quien es una historiadora española, y aborda en forma detallada estos temas. Dentro de nuestros videos en algún momento abordamos el tema del cese, y esto lo hicimos bajo el video titulado, Cesen, un loto egipcio, un dios arameo o un hechizo mágico, encontrarán este video en nuestro canal en inglés. Este tema del cesen, es largo y complejo, pero trataremos de resumirlo. Cesen es una palabra que en el Antiguo Egipto podía significar, 1, una flor de loto. 2, el acto de respirar. 3, el nombre de un gnomo, es decir una subdivisión territorial del Antiguo Egipto. El gnomo de nombre Cesen, fue llamado posteriormente como Smaun, similar al dios fenicio del mismo nombre, y también llamado Hermópolis. Este nombre Hermópolis ya correspondía a una asociación del gnomo, es decir la división territorial, con un culto al dios Hermisdoth. Egiptólogos del siglo XIX, mencionaban que al dios Thoth, se le llamó también Cesen. Y si no nos equivocamos, Carl Josías von Bunsen, citó incluso que Manetón en su momento indicó que a la deidad de nombre Cesen, se le decía, Sos, Sosis, Su, y obviamente Cesen. Del Hermisdoth hay mucho de que hablar sobre todo de su posible humanización, según la tradición en Hermis Tres Majestas. Pero este tema no es prioritario para este relato. Cesen en Babilonia tenía otro significado, pero no muy diferente al que se le dio en el Antiguo Egipto. Cesen en Babilonia era el nombre de un dios que era venerado por el pueblo arameo que habitaba en Babilonia. Esta deidad Cesen era protectora, y peleaba en contra de la criatura Lilith, en la protección de mujeres embarazadas, aquellas recién paridas, y en Neonatos. Cesen cuyo nombre también era Sasán, fue con el tiempo sincretizado con Sancicinios de Partía, siendo Partía una región del actual Irán. Posiblemente Sancicinios de Antioquia también sea el mismo Cesen sincretizado en el cristianismo. San, Sancicinios es un protector en contra de Lilith, Lamastu, Galú. En la Academia de Habla Inglesa existe un artículo que detalla de forma lingüística, arqueológica, y de a ratos con ciertos matices de revisionismo de tinte místico, teológico, o mitológico, este tema del Cesen. Y el nombre del artículo es, Sasán, Cesen, Sancicinios, Cesen yembar Faranges y Semangelo. Dicho artículo de 1996 fue escrito por el profesor Enarradas Martin Schwartz, quien conoce de estudios iraníes preislámicos. Obviamente el Cesen al ser una deidad aramea, prevaleció en el judaísmo pero con otro nombre, y no como un ser individual sino como una triada de ángeles, pueden leer el alfabeto de Ben Sida, el cual es un texto cabalista, como referencia. Originalmente, si no nos equivocamos esta triada de ángeles de nombre Senoi, San Senoi y Semangelov, pues tenían la tarea de que Lilith regresara a Adán, esto debido a que Lilith abandonó a Adán por un ser de mayor grandeza que había venido hacia ella, presuntamente Samael, un arquetipo de lo que en el cristianismo sería Satanás o Lucifer. Los ángeles Senoi, San Senoi y Semangelov no consiguieron que Lilith regresara a Adán, pero obtuvieron de ella la promesa de que no dañaría a ningún niño de la simiente de Adán y Eva. Por esto, muchos amuletos en el judaísmo tenían el nombre de estos tres ángeles. Martín Schwartz hace un desglose lingüístico, etimológico y arqueológico de que estos Senoi, San Senoi y Semangelov, son el Cesen babilonio, solo que con forma de una triada angelical. Cesen también forma parte de una frase bastante común en hechizos mágicos, y esto no lo decimos nosotros, sino que se evidencia en arqueología, siendo la frase en cuestión, Cesen barfaranges, la cual se utiliza al final del rito como para dejar sellada la fórmula mágica, y de forma etimológica, desglosando varias etimologías, este Cesen y en barfaranges puede significar Cesen, la deidad, Bar, hijo por el lado materno, del abismo, paranks en griego, pero si no nos equivocamos en persa haría. Referencia a la palabra Pidrai, un dios masculino, o a Pidraza, la variante femenina de dicho dios. En el sufismo y la literatura sufí, hay una que otra información de interés de la deidad Pidraza, y de las palabras, Pidrai Pidraza, pero no hablaremos de eso, solo queremos dejarle el bichito de la curiosidad. Muy bien, hasta aquí todo claro con el Cesen, pero, ¿qué tiene que ver Pazuzu en todo esto? Pues en algún momento nosotros, los de Ancient Secrets Wisdom, nos topamos con un fresco en el monasterio egipcio de Bagwit, un poco perturbador, de un jinete descabezado que representaría a Sansicinios peleando contra la Mastu, a quien llaman posiblemente en copto, como a la Basandria. En una de las varias charlas de Ana María Vázquez Jouis disponible en línea, ella explica que Pazuzu, tenía una dualidad, no solo sexual, sino que se le atribuía en Babilonia un carácter exorcista, en contra de, adivinen quién, la Mastu, Lilith, Galú, Abisu, a la Basandria, o como le llamen. Y dentro de esa charla, nos encontramos, nosotros los del canal Ancient Secrets Wisdom, con esta diapositiva, que tiene la misma imagen de Sansicinios, y por ahí menciona al dios Hermes. La doctora, Vázquez Jouis asocia a por sincretismo a Pazuzu con el patrón de los viajeros San Cristóbal, sin embargo, sin descartar esta asociación de la doctora Vázquez Jouis, nosotros asociamos al Cesen que para todos los efectos vendría a ser el mismo Pazuzu, solo que con otro ego o yo, con San Jorge. Por eso, en ciertos diálogos se da una frase de interés yo soy San Jorge, tú eres el dragón, los que vieron Smallville quizás entiendan la referencia. Esta referencia al carácter exorcista de Pazuzu, tiene la debida sustentación arqueológica. A continuación para su referencia una de tantas, citando a Martin Stowe, profesor de orientalismo. La imagen de Pazuzu, en su faceta exorcista, se divide en cinco niveles. El nivel uno son símbolos divinos. El nivel dos son figuras apotropaicas, es decir aquellas que espantan el mal. El tercer nivel es la cama del paciente. El cuarto nivel Lamastu y su expulsión. El quinto nivel es una línea de comunicación con el inframundo. Pazuzu ocupa una posición peculiar en la composición, que lo distingue de los demás actores. Su cabeza, completamente modelada, sobresale por encima de las escenas y pertenece a un cuerpo que está representado en el otro lado del amuleto, no reproducido. La diferencia entre Pazuzu y las escenas que se desarrollan debajo de él se manifiesta de forma más enfática en su total frontalidad. Es la única figura que mira directamente a la habitación, revisando lo que sucede. El principal objeto de su mirada es, sin duda, la propia Lamastu, la otra invitada sobrenatural. Punto. Los encantamientos de Pazuzu más comunes son en estilo directo y presuponen una situación de habla, el aquí y ahora del acto exorcista, con todos los actores presentes. Un análisis más detallado de esto lo realiza la doctora Ana María Vázquez Jouis en un video, Pazuzu, demonio, cristianizado, del canal de YouTube Investigando la Historia con Carla Díaz. En dicho video la doctora Vázquez Jouis detalla el carácter exorcista de Pazuzu en alrededor de 48 minutos. La imagen de la miniatura de este video que esperemos no haya levantado polémica o causado incomodidad, consiste en la cabeza de Pazuzu montada en la cabeza del actor Max von Cedo que interpretaba al padre Lancaster Marin, quien fue aquel que lideró el exorcismo de Regan, la niña poseída en la película El Exorcista. Quizás y siendo sarcásticos, la rivalidad entre Pazuzu y Merrin era una rivalidad entre exorcistas más que la lucha entre el bien y el mal. Ojo, Pazuzu es dual, y no solo sexualmente, como dijimos anteriormente en el video, y por sincretismo, aquellos que conocemos del tema, sabemos que las deidades, o entidades, por sincretismo pueden ser buenas y malas, masculinas y femeninas, diurnas y nocturnas. Sin embargo, hasta donde sabemos, quienes hacemos el canal de Lilith, no se han descrito mayormente aspectos positivos, a más de su no sometimiento a Adán. Pero, seamos serios Lilith, dejaste a Adán por Samael, quien tampoco es una perita en dulce. Hay un diálogo en la película El Exorcista, el cual es llevado a cabo por los sacerdotes que realizan el exorcismo, Demian Carras, el más joven, y Merrin, a quien ya mencionamos. Este diálogo resume lo que es el sincretismo. Sería de mucha ayuda que le informara sobre las diferentes personalidades que Regan ha manifestado. Hasta ahora diría que parecen haber tres, está convencida de que es solamente iluda. 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 Gracias por ver el video.